Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Díganme, ¿ya murió Selena si ya hablaron sobre Nacho Lozano? No, todavía no. Fíjense que estoy viendo que es tendencia y me llamó la atención, es tendencia en este momento de la tarde y no lo hemos comentado. Pero resulta que acaban de incluir también un segmento crítico de Nacho Lozano en Sale el Sol. Imagino como una estrategia para elevar la audiencia del matutino o una estrategia para que el público de imagen reconecte y reconozca de nuevo a Nacho Lozano, que ya tenía un público ganado antes de irse a Telemundo y que evidentemente lo perdió, ¿no? Porque el público no ha regresado como todos pensábamos, ¿eh? Todos pensábamos que iba a ser un trancasazo el regreso de Nacho Lozano a las noticias, cosa que no sucedió. Y me están contando, bueno, no me están contando, estoy viendo la tendencia. Nacho Lozano es tendencia justamente porque la gente está comentando eso, que lo han premiado después de todo lo que pasó con Cafi y ahora le dan otro segmento en Sale el Sol. Sí, vi, por cierto, esta mañana todo el noticiero de Nacho Lozano de PC y también luego me seguí un poquito con Sale el Sol. Bueno, me llamó la atención que evidentemente en ninguno de los dos espacios hubo una posición respecto a lo ocurrido con mi querido Alex Cafi, no hubo absolutamente nada, hicieron mutis y listo, haz cuenta que nunca pasó nada, ¿no? Así. Y bueno, este posicionamiento o esta decisión de meter a Nacho, yo creo más bien porque es una estrategia que tiene Imagen para justamente para reposicionar a Nacho, para familiarizarlo con sus audiencias y sobre todo me llama la atención que a pesar de que en este momento pues hay una situación aguda respecto a la imagen de Nacho ante la audiencia, porque está siendo bastante, bastante criticado y muy señalado, a pesar de eso, bueno, Imagen se la juega, se avienta y mete más de Nacho Lozano ahora en su matutino, ¿eh? Yo hubiera pensado que de pronto igual se hubieran esperado, no sé si una semanita, que pasara la crisis de Imagen y todo esto, pero no, de una vez. Sí, porque yo siento que lo que quieren es reconectarlo, Joel, la gente, él tenía medio millón de espectadores y tú y yo lo recordamos bien porque leíamos las audiencias, ¿no? Y siempre hablábamos de que era un fenómeno televisivo a esa hora para Grupo Imagen tener esas cifras, ¿no? Por eso los separan. Acuérdense que Nacho Lozano empieza dentro de Sale el Sol, le va tan bien y tiene una respuesta tan extraordinaria que deciden darle un segmento de una hora producido por Andrés Tuar, ¿no? Entonces le dan su segmento de una hora y se convierte en un trancazo, tenía más rating que Sale el Sol. Por eso mismo Telemundo voltea sus ojos para ver a Nacho Lozano y se lo llevan, me imagino a billetazos, ¿no? Porque era un trancazo en ese momento. Telemundo se lo lleva, lo neutraliza, fueron sus peores enemigos porque lo que hicieron es neutralizarlo del mercado mexicano. Allá no tuvo impacto, allá no le fue bien porque su estilo de hacer noticias no viene con el estilo de hacer noticias en Telemundo, ¿no? Ahí era un autor de noticias, no un crítico. Entonces cuando regresa el público ya se había acostumbrado a Poncho Vera y a Pamela Cerdeira, a quienes corrieron para que él regresara. Entonces ahora él tiene que lidiar no solamente con los fans de Pamela Cerdeira y Poncho Vera, también ahora con los fans de Alex Caffey que también están molestos, ¿no? Porque por culpa de las peticiones de Nacho retiran a Caffey castigado del programa. La tendencia está fuerte pero en contra de Nacho, Gabo, totalmente en contra. Ahora voy a revisar las imágenes, Joelito. Sí. Porque como y al cabo no están las audiencias de ayer, que sí las tengo. Mira, tenemos el de Pisa y Corre de Nacho Lozano. Ayer tuvo 0.9 y sale el sol 1.2. Sigue bajo, ¿no? Sí, el día anterior que fue, ayer fue lunes, el viernes me parece que fueron las audiencias que diste ayer. El viernes tuvo 0.6, ¿no, Nacho? Para que compreste esto, los Ruiz tienen 1.9, eso le estoy dando la audiencia de ayer, y Gennaro Lozano tuvo 6.5. Ok. Ya sabemos que Televisa es el líder, es cuesta arriba, ¿no? Totalmente para Nacho. Yo no digo que no lo vaya a lograr, porque es bueno en su trabajo, pero al final este tipo de cosas lo demeritan porque no le dan congruencia a su discurso. El que se lleva se aguanta, ¿no crees? Sí, totalmente. Yo creo que, Flor, que en este caso me parece que el silencio va a afectar muchísimo a Nacho. Creo que él tendría que haber fijado una posición. Entiendo que es muy incómodo. Será muy incómodo. Y entiendo que seguramente también Imagen lo está tratando de proteger, porque al final de cuentas es parte de su talento de noticieros. Sabes que noticieros siempre es como que la cúpula de cualquier empresa de comunicación. Se les cuida y se les cuida bien. Pero sí creo que en este caso particularmente se tendría que haber hecho algo desde el primer momento, porque cada minuto que pasa pareciera que Nacho va consiguiendo más hate a su alrededor. Sí, son estrategias de las empresas. No sé si en Sale el Sol han tratado el tema o cómo resolvieron el asunto de Caffi, porque su discurso es Caffi se fue de vacaciones un mes y regresa el martes, ¿no? O sea, hoy tenía que... ¿Hubo algún pronunciamiento o también hicieron mutis? Al menos en lo que yo vi hoy de Sale el Sol, que fue la parte con la que abren y yo creo que la primera media hora de los pájaros en el alambre no hubo ninguna posición. He visto, sí, que Gustavo Adolfo Infante, él sí ha dicho que, bueno, pues que al final básicamente es un cuate que renuncia y listo, ¿no? Él dice que no sabe más nada. Nadie quiere decir las cosas, o sea, realmente. ¿Por qué? Porque están cuidando su chamba. Claro, claro. Ana María podría ser muy hermana de Lucy y Joana y... Ana María está de vacaciones para empezar, fíjate. Pues le cayó como anillo al dedo porque si no... Sí, sí. Yo le escuché a Gustavo Adolfo su pronunciamiento en su programa de YouTube y él dijo que él nunca se enteró de las peticiones de Nacho Lozano, ¿no? Que porque él en sus ratos libres en Sale el Sol se la pasa haciendo su columna, eso dijo. Y dice que el día que fue Nacho, él no fue, que él estaba fuera del programa ese día, ¿no? Exacto, entonces que como que no se entera porque él, como que te da a entender que él no convive. Él lo ocupa su tiempo libre en hacer sus cosas de YouTube y de su columna y entonces que él como que es muy aparte, entonces que no se enteró, pero que al final sí se reveló un secreto industrial, él así lo llamó. ¿Por qué? Porque Kaffi había revelado algo que pasó al interior de la televisora donde trabaja. Pues mira, yo creo que son, sí son asuntos probablemente internos de una producción, nada que ver con una cosa de secreto industrial ni mucho menos porque Kaffi no nos dijo ni una estrategia de programación, ni una decisión ejecutiva, ni mucho menos, ¿no? Fue básicamente la petición de un señor que estaba llegando a formar parte de su talento de noticieros. Perdón, Gabo. Pero ¿a qué santo le reza Nacho Casano? Que cómo lo cuidan, cómo lo cuidan. Lo sano, mi Gabo. Nacho, lo sano. Bueno, esta, esta, ese señor, el señor que le quita el trabajo a la gente. Ya no le voy a decir su apellido. Nacho quita trabajos, así se va a llevar a partir de ahora. Se me hace patético eso, ¿no? Pues sí, pero al final acuérdate que él es recontratado como una superstar, ¿no? De las noticias para el grupo imagen. Entonces, pues lo trataron de cuidar y ellos consideran que el comentario de Kaffi era, era negativo para Nacho Lozano y por eso lo castigaron. Yo pienso que no era más que un comentario. Y, ¿saben qué? Desafortunadamente eso cada vez sucede más. La gente te elige quién quiere que lo entreviste. Eso, eso no pasaba antes. Oye, y qué, y qué feo mucho más. Sí, 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 sí hay todavía como esta, esta, este apoyo, ¿no? De que hay entre mujeres hay que apoyarlos, entre los hombres hay que apoyarlos, entre gente de, de la diversidad hay que apoyar. No, mucho más feo si eso, si eso es así como se ha contado que esta persona tiene el poder de erradicar a quien quiera en, en grupo imagen, ¿eh? Qué miedo me da. Qué bueno que no trabajo ahí. No es que tenga el poder, es que está consentido y entonces todo lo que le atañe o le afecte, pues los ejecutivos están tomando cartas en el asunto. Qué bueno que nos trabajamos en grupo imagen porque ya nos hubieran castigado también, ¿eh? Ya nos hubieran. Seguramente. No, pero en fórmula aguantan, en fórmula aguantan. Bueno, si podemos hablar de, 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 de Maxine y a la María y no nos dicen nada, es que no pasa nada. Pero bueno, es que radiofórmula es como pocas empresas que. Abrimos la conversación. Sí. Levantamos el evento. La pausa, volvemos. Voy a hablar de Gabo al volver, ¿eh? Ni se, ni se mueran. Bueno, nuestro público ya comenzó a activarse y a comentar. Alfonso Amaya sobre el problema de Raúl Osorio y Horacio dice, todo empezó porque cuando Horacio estaba en radio le tiraba a los matutinos y una vez se expresó mal de Raúl. Y una vez que Horacio se disfrazó de payaso en Venga, Raúl dijo que lo que tenía que hacer para comer. Gracias por contarnos. También Raúl dice que en Venga la Alegría había talentos muy buenos como del Solar, como Mau Mancera, como Ingrid Coronado, que el éxito era de todos, no nada más de Raúl Osorio. Estoy de acuerdo. Y claro. Rocio González dice, hola, Flor. A Nacho Lozano se le olvidó que fracasó en Estados Unidos y debía regresar con tranquilidad y respeto. Necesito ofrecer una disculpa pública a Cafi para ver si de este modo suaviza el tema. Alex tiene ya una trayectoria larga en México y bien ganada y Nacho se equivocó. Octavio. Yo creo que lo que molestó a Nacho fue que Cafi dejó claro en su columna que a él no le interesaba entrevistarlo y citó varios nombres de periodistas reconocidos a los que sí le gustaría entrevistar. Pues sí, lo que pasa es que no sé si por un solo instante se ponen en el lugar del periodista o del reportero al que nos entrevistes, que me entrevisté. Paulina, ¿no? O sea, también es muy discriminatorio, ¿no les parece? Y este es un... Oye, pero me encanta porque hay un video en internet justo donde recopilan toda la versión de Cafi con videos, ¿no? Desde el momento en el que Paulina entrevista a Nacho y empiezan a decir en la columna tal, 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 y cómo fue que llegó. O sea, ahora sí que con imágenes se muestran las pruebas de la actitud en la que él pidió que Paulina la entrevistara, en donde Cafi dijo que pues no, no le quitaba el sueño a no entrevistarlo. O sea, sí, sí existe material que respalde el dicho de Alex, pero la gente está enardecida porque es un acto de injusticia. De esas que casi no se viven en México, ya sabes. Y como a nosotros nos gusta defender las causas justas, pues defendemos a Cafi, ¿no? Porque no es tapar lo que le pasó. La realidad, la realidad. Y deseo con el alma que ya esté negociando con la casa de los famosos, no sabemos nada todavía, lo sabremos de aquí. Pero que yo quiero de participante, para que se... No, imagínate. No, no, yo lo quiero de inquisidor, de inquisidor. Pero espérense, aquí se les está yendo la de ocho. A ver. Leticia Lucía Méndez Pérez, entra. Ya la... Leticia Lucía, no, espera, no es Leticia Lucía, basta, me pone de nervios cada que le dices Leticia Lucía, por favor. Yo ya le llamo Leticia. Oigan. Leticia Lucía Méndez Pérez. Ya está el tuit de la Casa de los Famosos confirmando a Lucía Méndez. Se los dije. Se los dije. Punto para Gabo, sí. Pero, oye, hija, ponme de música así como de estrellitas, así de... Pim, como de Hada Madrina. Eso. Ándale, hija. Yo les digo que se va a descontrolar porque Lucía no le gusta la controversia y ese show es de controversia. Pero lo que no sabe es que si entra Alex Caffey... Siempre Reina, siempre Reina. Ahí se van a cantar Siempre Reina. Siempre Reina se va a quedar corto, se va a quedar corto. Si está Alex Caffey y Lucía Méndez, aquello se va a descontrolar de una manera que no pensamos. Y es rey. O se vuelven hermanas, ¿eh? O se vuelven hermanas, en hermanas gemelas. Te voy a decir, Caffey es encantador. Y Lucía Méndez también. Entonces, más allá de sus problemas, que además ya los arreglaron, porque él ya ofreció las disculpas públicas y Lucía ganó. Hace mucho tiempo, sí. Ahí, por ejemplo... Oigan, me emociona lo de la tía Lucía, perdón. Es que ya cállate, Gabo, no me dejas hablar. Nada más hablas y hablas. Adelante, Flor. Adelante, Flor. Ya no quiero. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. No, que estabas hablando de Lucía, que va a ser mucha controversia. Pues, no sé. Yo no creo que estén los dos adentro. Yo creo que sí tiene que ser Alex como panelista y Lucía adentro. No creo que Lucía aceptara convivir con Alex, ni Alex con Lucía. Creo que también por contrato puedes elegir esa parte. ¿No crees, Julio? Pues, no sé si se puede elegir por contrato. Este, no sé. Pero de que yo prefiero ver a Alex, sí, como un crítico, enjuiciando con ese estilo sabrosón que solamente él tiene, eso definitivamente, Flor. No, adentro también sería un hit, ¿eh? Coincido con Gabriel. Porque se saben los chismes de todos los que están adentro. Que esa es la parte que no han entendido de meter a un periodista de espectáculos, ¿no? O sea, un periodista de espectáculos conoce las controversias y las polémicas de los que están ahí y puede ayudar a generar muchísimo contenido. No, pero imposible en este caso porque... Café tiene una madre a la que tiene que ir a visitar todos los fines de semana. Entonces, imposible, imposible. Ah, cuando la mami se puede cuidar unos dos meses y medio, sí puede la madre cuidarse. Es que Alex tiene que ir a levantar el evento productora. Escúchanos, si me estás escuchando. Necesitamos a alguien de la comunidad dentro que sea perro. Exacto. Bueno, vamos con más. Nati Nat nos pregunta qué opinamos sobre la publicación de Daphne Hoffman, donde ponen en entredicho a Alexa y Ginny, Joel. Pues mira, Daphne dice que ella... Recordemos que esta joven afirma que en su tiempo ella fue abusada por su padre. Su papá es hermano de Ginny Hoffman. Y entonces dice que la manipularon para que ella guardara silencio. Entonces, alega que ella conoce de lo que es capaz su familia con tal de no meterse en problemas, ¿no? Y que por eso a ella... No es que no le crea yo a Alexa, pero algo me salta de todo eso. Yo creo que al final de cuentas, bueno, esta niña está hablando desde su propia experiencia, Flor. Y eso también me parece muy respetable. Así como la versión de Alexa me parece sumamente respetable, también esta versión de Daphne. Pero en particular, ¿cuál es su versión? Ella dice que, pues te digo, como tiene el antecedente de que su familia la obligó a callar el abuso que le hizo su propio papá, hermano de Ginny Hoffman, que entonces ella sabe entonces de lo que los Hoffman son capaces en cuestión de manipulación hacia sus propios hijos. O sea, veladamente, veladamente, ella deja abierta la posibilidad... ...de que Alexa esté siendo manipulada por Ginny. Ahora, yo creo que es muy justo que ella hable del abuso que vivió sobre su papá, pero por lo mismo de que es una víctima de abuso, no debería revictimizar a quien tiene enfrente y que es parte de su familia, porque no es su caso. Cada caso es diferente, ¿no? Y el poner en entredicho la versión de su prima, me imagino que su prima, pues también es malo para ella porque está revictimizando a alguien. Sí, aunque no explícitamente, porque eso sí, esta niña es muy cuidadosa, ¿no?, a la hora de emplear, pero al final de cuentas, pues la lectura, la segunda lectura, pues es esa, ¿no?, que está poniendo, que está diciendo que Alexa puede estar manipulada por su propia familia. Pero, ¿cómo defiendes tu proceso si es atacando a otro? Claro. Me parece correcta, me parece muy interesante que ella salga y levante la mano y haga una denuncia, una más, sobre la familia Hoffman, eso me parece perfecto, pero creo que no debe basar su denuncia y su caso señalando a otra joven, ya Alexa tiene su propio proceso y además es una, ojalá algún estudiante de comunicación nos esté escuchando porque me parece que este tema es digno de una tesis profesional, como por un lado está la decisión de la autoridad y el juicio legal y por otro lado está el juicio mediático, ¿no? La parte legal la lleva ganada Alexa Hoffman, pero la parte mediática la lleva ganada Héctor N. y su hija Daniela, ¿no? Hay un, hay un, en contra de Alexa. Oye, Jefa, nada más, tiene una cosa. Sí. En el caso de esta niña Dafne, o sea, creo que su testimonio en este momento viene a romper o a sumar más bien esta estrategia en la que Ginny Hotman se ha mostrado para muchas personas como una persona fría, como la mala de la novela, me explico, como la manipuladora. Entonces, si esta chavita que fue abusada por su hermano, yo nomás quiero hacer una pregunta y si usted sabe la respuesta, se los voy a agradecer. ¿Ginny la apoyó, fue él? A esta niña. ¿En el proceso de demandar a su hermano? No, no, no. Ella dice que toda la familia, todos los Hoffman le dijeron, tienes que guardar silencio porque si no sería como traicionar a tu familia. Qué fuerte, qué fuerte, porque rompe con esta aparente discreción de que haya llevado, ¿no? O sea, justicia por la que lucha. No sé. Hoy estoy más confundido que ayer. Pues yo llevo varias semanas confundidas, estoy honesta. Por eso. Yo no sé qué soy, literal, pero ya no sabemos qué somos. Hoy es martes, Gabo. Es martes apenas. Todavía queda larga la semana. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos de vuelta en Fórmula Espectacular y vamos a hablar de Gloria Trevi, Joel. Oye, pues sí, de nuevo es noticia porque ahora se sabe que se confirma, mejor dicho, que quien llevará la defensa de Gloria Trevi en esta denuncia que interpusieron en Estados Unidos en contra de ella, en contra de Sergio Andrade y en contra de María Arraquen Portillo. Bueno, la persona que defenderá a Gloria Trevi es Camil Vázquez. ¿Quién es Camil Vázquez? Recordarán ustedes, fue quien defendió el año pasado a Johnny Depp. ¿Se acuerdan en este juicio que le puso su expareja? Bueno, pues justamente será ella. La abogada Vázquez ofreció una entrevista a la revista Newsweek, donde, pues básicamente está diciendo, bueno, ¿por qué estas denunciantes están demandando a Gloria Trevi, quien a su vez fue víctima de abuso físico, de abuso sexual, de abuso emocional, cuando era una adolescente, cuando era una menor de edad? Es la línea, entiendo, Flor, que va a seguir en la defensa de Gloria. Ya presentó hace algunos días una respuesta a la corte, precisamente con este mismo argumento, y también se pregunta por qué las personas que están denunciando a la cantante están justamente poniendo a la estrella mexicana en primer lugar en esta denuncia, y no, dice la propia Camil, al real responsable de estos delitos sexuales, que según la abogada, bueno, pues es Sergio Andrade, ¿no? Y considera, dice ella a Newsweek, no hay que olvidar que Gloria Trevi también fue una víctima. Dice también que Gloria se siente desconsolada, es la palabra que usa, desconsolada, ante esta nueva denuncia, Flor. Y es muy buena abogada, ¿eh? Yo creo que por eso le echaron el ojo, porque es un caso difícil de defender en los Estados Unidos. Sí, sí, totalmente, creo que hizo un buen trabajo con Johnny Depp, que pues se veía que las tenían bastante, bastante negras, y al final creo que no le fue tan mal, ¿sí? La semana pasada, me parece, Camil Vázquez vino a México, precisamente, a reunirse con Gloria Trevi. Leo en este reportaje de Newsweek, que estuvo en uno de sus conciertos, además de la reunión que sostuvieron para platicar los temas legales. Entonces, bueno, esto, insisto, apenas va comenzando, y bueno, pues habrá que estar muy pendientes de lo que venga ocurriendo en los próximos meses. Es un caso, Flor, que se ve para largo, y por cierto, también declara la abogada que, además de defender y de demostrar la inocencia de su cliente, de Gloria Trevi, están buscando también que estas denunciantes salgan del anonimato, porque si recordamos, bueno, en la denuncia aparecen con nombres clave, y una de las peticiones que están haciendo a la corte es que puedan estas denunciantes salir del anonimato y dejar claros los nombres, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De quién se trata, Flor? Un por ciento de acuerdo, porque no sabes contra quién estás litigando, ¿no? Claro, y es que puedes tener muchos indicios, pero de eso a que tengas la certeza de, es otra cosa. Sí, porque incluso para litigar como contraparte, necesitas saber a quién tienes enfrente para investigarlo, para conocer sus razones, sus motivos, para buscar alguna estrategia legal. O sea, es como muy raro que sus nombres no estén encriptados. Bueno, es parte de los protocolos, ¿no? En este tipo de denuncias, pero bueno, aquí quieren tener claro justamente contra quién están luchando. Será para el público, ¿no, Joel? Pero si a mí me están demandando, yo necesito saber quién me está demandando. Entiendo que para nosotros no están encriptados, por una cuestión de secrecía natural, porque hablamos de víctimas de corrupción de menores, ¿no? Pero para quien están acusando es necesario que se desencripten los nombres, Gabo. Pues es que uno tiene que saber de dónde viene el golpe. O sea, no quedarte con los brazos cruzados. Ahora, yo creo que el tema de Gloria es un tema que hasta cierto punto ya aburré, ¿no? Porque es la misma historia desde hace cuántos años. Solamente cambian las fechas, pero es la misma acusación, los mismos testimonios, los mismos rostros, ¿me explico? Y pasan los años y ahí siguen, porque nunca se ha hecho quizás como... Pues sí, el caso ante la autoridad de Gloria fue inocente, pero el otro día yo me cuestionaba cómo es posible que hoy en día gente pase más años en la cárcel por otro tipo de delitos similares, o ahora sí que minúsculos en todos los sentidos a lo que hizo Sergio Andrade y Sergio Andrade en la calle, feliz, tranquilo. Porque en aquel momento las leyes eran otras, Gabo. Incluso entre los propios estados de la República variaban muchísimo. En algunos estados, Gabo, el delito ni siquiera existía. El delito de corrupción de menores. Entonces, en ese sentido, hemos ido evolucionando tremendamente, Flor. Sí, totalmente. Ahora, a ti, Gabo, te da flojera el tema. Ojalá le dé flojera a todas las que acusan a Gloria. O sea, te puede dar flojera como público, pero es una situación muy grave que Gloria Trevi está enfrentando porque es en la ley con Estados Unidos. Pero no avanza su caso. Su caso está ahí, pausado. Tardan mucho, esos casos tardan mucho y es delicado. Yo no sé incluso si Gloria deba en este momento vivir en Texas como normalmente lo hace, ¿no? Porque hay un juicio que puede resultarle muy desfavorecedor si no lo manejan bien. Yo creo que también por eso buscó a esta abogada, Jorge. Claro. Va a ser un caso que yo creo que va a tomar un buen tiempo. Las próximas audiencias me parece que están programadas para el mes de... Hay alguna en junio, creo que hay otra en julio, en agosto, incluso por ahí hay alguna, ¿no? Pero todas son audiencias de preparación, ¿sí? Acuérdense que, hasta donde entiendo, ni siquiera las tres partes denunciadas han sido ya notificadas. Ni siquiera se ha llegado a completar ese paso. Entonces, es un tema que va para largo. Sí, absolutamente. Pero bueno, hablando de temas legales, Atala Sarmiento también publicó un comunicado de dos páginas esta mañana, pues confirmando lo que ya todos sabíamos, de que tiene desde hace tiempo un proceso legal en contra de la revista de Los Martes, porque durante un lapso largo de tiempo se publicaron muchas mentiras, imprecisiones, denostación y difamaciones con respecto a su persona. Y por esa razón, la demanda que sigue su curso. Quiero pensar, a ver si tú te sabes la historia completa, que alguien en medios aquí en México o en plataformas retuvo el caso. Y Atala refiere que se han dicho muchas imprecisiones con respecto al caso que ella está enfrentando con la revista desde hace algún tiempo, y que por esa razón decidió hacer el comunicado, Juan. Fíjate que no tengo bien identificado el punto en el que el tema se reactiva en los medios de comunicación, pero bueno, finalmente Atala decide confirmarlo. Ella señala que hasta 2019, ella en creo que un periodo de un año o dos años, alcanzó a compilar más de 120 notas, por parte de la revista TV Notas, ya sea en su edición impresa o en su edición online, donde hablaban de ella. Entonces, cansada de esta situación, es que ella inicia esta denuncia, se cruza la pandemia, los juzgados de alguna forma se detienen o alentan su trabajo, pero este mediodía, ella le explicaba a nuestra colega Maxine Gutzay, le revelaba que su caso ya se encuentra en una segunda instancia. Ella ya ganó la primera, y en este momento ya se encuentra en la segunda, y bueno, pues dice que no descarta que el caso finalmente pare en la Suprema Corte. Claro, como terminan todos estos casos, porque suelen apelar todas las instancias hasta llegar a la Suprema Corte, que lo que analiza es la constitucionalidad de la ley y la constitucionalidad de las decisiones de los jueces, en primera, segunda y tercera instancia. Entonces, todavía le cuelga un poquito al proceso de atalazamiento, y también se filtró la información de que la revista cambia de dueños. No sé si es verdad. Al parecer, esta mañana hubo una junta con todo el equipo editorial para informarles de este cambio de propietarios. Pasa de Editorial Not Musa, ahora pasa a un grupo, también un grupo de medios de comunicación, que es propiedad de Oliver Fernández. Es un empresario, no tengo muchos detalles de este personaje, pero bueno, pues parece que ya la revista TV Notas tiene nuevo propietario, Flor. Yo ya había notado que la revista disminuyó sus páginas, también disminuyó el gramaje de su papel, es otro tipo de papel, es decir, ya era... Más corriente. Sí, ya era como muy evidente una crisis económica por parte de la revista. Aquel papel coaché divino matizado y barnizado... Otros tiempos, mi querida. ...la página de páginas ya no existía porque evidentemente los tiempos cambiaron y ellos han tenido muchas demandas justificadas y bueno, supongo que ahora sí es verdad todo esto, pues los nuevos dueños le darán otro rumbo a la revista. Un rumbo, pues, menos complicado como el que ha tenido en los últimos años. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a escuchar una declaración que hace Lucía Méndez con respecto a esto que estamos diciendo de que va a entrar a la casa de los famosos, que parece ser que no es como participante, sino como panelista. Si estás lista, Laura Reyes, escuchemos esta declaración de Lucía Méndez, por favor. ...ya mi nuevo espectáculo que se llama Mar por Amor a México y ya tenemos otros compromisos, pero voy a estar ahí siete días en la casa de los famosos. ¿Y ya estás lista para compartir hasta el baño? No, ¿cómo crees? Yo voy a ser jurado. Ah. No, no adentro. No, no me vuelvo, me muero de miedo. No, 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 no. Cuéntanos cómo va a ser tu participación. Pues mi participación va a ser analizar, ver y ser muy realista. Así va a ser mi participación. ¿Tienes alguna favorita dentro de la casa de los famosos? No, definitivamente no. Yo creo que todos son favoritos, todos son lindos y que cada quien va a enseñar su manera de ser. Porque hasta que convives con alguien es cuando sabes cómo es, ¿no? La verdad. ¿Qué te parecen los nuevos? Ahí está. Confirma que la voz no es participante, es panelista. Entonces, a lo mejor Alex Caffi va, pero de participante. Pues sí, yo pensé que de panelista. No, yo creo que va a ser participante. Y voy a ser Tim Bárbara, Tim Alex Caffi y Tim Wendy me cae bien, pero siento que ya tiene mucho apoyo. Tim Wendy también. Ellos son mi tres team. Muy bien. Samu nos dice, ¿no será que al cambiar de dueño la revista de los martes quiere evadir responsabilidades laborales y legales? Yo creo que no se puede. Yo creo que tú al comprar un título lo compras con sus obligaciones también, ¿no? Y en este caso, pues las demandas que tenga la revista tendrán que atenderlas y supongo que cambiará la línea editorial hasta el momento que les ha generado tantos problemas por ser dolosos y por mentir en muchas ocasiones, ¿no? Entonces tendrá que cambiar esa línea editorial para evitarse todas las demandas que no han querido evitarse, ¿no? Por publicar información falseada. Lo veremos poco a poco cómo le van dando nuevo giro a su línea editorial. Pero bueno, Julio Iglesias, Joel. Oye, fíjate que nos llegan noticias desde Argentina porque en un programa de América Televisión están declarando, uno de los conductores declara que le llega información que indica que Julio Iglesias no está respondiendo en sus capacidades ni motrices ni cognitivas y que incluso, y cito textual, a este colega argentino ya ni siquiera está recordando la letra de sus canciones. Eso es lo que está declarando este medio de comunicación América Televisión allá en Argentina. Oye, pero será cierto, Joel, porque América Televisión es muy, muy TV Notas de cada martes, muy de esas. ¿Qué edad tendrán, Joel? Sí, pues son muy polémicos. Julio debe tener alrededor de ochenta. ¿Como ochenta y dos? Sí. Sí, sí. Escuchaba yo a amigos de Julio Iglesias en Argentina, que uno de ellos, que entiendo es un locutor de radio, recordaba que hace veinte años precisamente en un encuentro que tuvo él con Julio en su casa de Punta Cana, ya el cantante le manifestaba que tenía problemas para mover los pies. Recordemos que Julio Iglesias tuvo un accidente, cuando tenía veinte años. Tienes setenta y nueve años, Joelito. Mira, y ese accidente lo dejó paralítico. Ajá. Entonces, gracias a las terapias, al apoyo que el propio padre de Julio, el doctor Iglesias, le dio, pudo recuperar, pudo poder volver a caminar. Pero, incluso yo recuerdo que Julio usa zapatos especiales, ¿sí? Zapatos que le fabrican especialmente para que tenga mayor movilidad y para que tuviera la menor cantidad de dolor. Pero, pareciera que ahora eso ya no es suficiente. Ahora, tampoco sabemos de forma específica qué tipo de enfermedad puede estar viviendo. Es una persona de la tercera edad, de casi ochenta años. Entendemos que pueda tener algún tipo de padecimiento que no se ha hecho público, ¿no? Que puede ser cualquiera a esa edad, Alzheimer, Parkinson, son condiciones de salud que ponen en peligro su vida, ¿no? El que también está muy mal es Enrique, le ha costado mucho recuperarse de la neumonía. Todos los reportes que yo he leído que llegan de la prensa especializada desde Miami dicen que no la pasó nada bien ahora que canceló el festival aquí en México, el Tecate. El Tecate. No era una neumonía sencilla, o sea, al parecer sí fue una condición de salud bastante delictiva. Si se fijan, él no ha regresado. Desde que conoció que no podía viajar y que los médicos le impedían por cuestiones de salud, él no ha reaparecido en redes sociales, todos son trascendidos, Gabo. La verdad que es que, mira, lo decíamos comenzando el programa, que vemos cuerpos muy sanos pero no conocemos los interiores, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetir esta frase con el tema ahora, pero de Enrique Iglesias, tú lo ves, atlético, fuerte, guapo, apuesto, pero mira, la batalla que está pasando es porque Enrique siempre ha fumado, entonces yo creo que también eso igual influye mucho, ¿sabes? El mantenimiento que te delas a tu cuerpo también interiormente. Sí, y recordar que vivimos en un mundo de manipulaciones gracias a las redes sociales que nos ayudan porque también la parte positiva es que nos ayudan a vernos bien, a vernos mejor, existen filtros padrísimos, que te alizan y te alizan la piel, te peinan, te ponen más estilizado y uno se siente mejor de publicar una imagen así, pero en realidad las redes sociales es un mundo de simulaciones, o sea, puedes estarte sintiendo y pasándola muy mal, pero con una buena foto en Instagram la gente no lo va a notar nunca, Joel. Claro, claro, totalmente, estamos inmersos ahorita en esta época y ni modo, pero bueno, así las noticias con Julio Iglesias y por cierto, la próxima aparición pública de Julio Iglesias tendría que ser en aproximadamente un mes porque recuerden que se casa la hija de Isabel Presley, Tamara Falcón, allá en España y la presencia del cantante ya había sido confirmada, entonces ahora la prensa se pregunta si en realidad podrá llegar Julio Iglesias. Ya que estamos hablando de cantantes, Joelito, déjame decirte porque tú has hablado mucho en este programa y te la has encimado a Flor y tú no te diste cuenta, ¿verdad? Pero, yo sí quiero decirles que mi querida Alejandra Ábalos se integra a las grandiosas, la Ábalos se integra a las grandiosas es la nueva integrante de la banda de las grandiosas y pues vamos a ver cómo le va, creo que es una mujer que canta muy padre, en el concepto quizás no tengo tan claro algún éxito de la Ábalos, ayúdenme. Amor fascíname. Amor fascíname. Amor fascíname, la, 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 la. Amorame. Y hay otra, hay otra, Tu hombre, yo niña No se paran casi treinta años Tu hombre, yo niña Esa también Esa te la cantaba Rafael, ¿no, jefa? Oigan, y ya que hablamos de música, mañana habrá conmoción mundial porque se está anunciando el lanzamiento de la colaboración de Bizarrap y Peso Pluma Mañana es el lanzamiento de la sesión cincuenta y cinco con estos dos grandes a nivel global y yo me imagino que serán tendencia el día de mañana Oye No puedo entender cómo será esa colaboración de música electrónica combinada con corridos tumbados Ustedes se la imaginan No No, jefa, pero ¿sabes qué? Yo estoy muy molesto porque ayer no me dejaron contar el chisme de Dania, de Brenda y de Peso Pluma Pues cuéntalo ahora, creo que tenemos todavía un par de minutos, ¿verdad, Laurita? Ok, rapidísima Dania y Brenda Zambrano eran hermanas de la pobreza Cuando eran pobres las dos Ajá Y Brenda se volvió popular Y de ahí Brenda empezó a ayudar a Dania a ganar seguidores Y se volvieron amigas, hermanas, vecinas Y todos éramos una comunidad muy unida Luego se deja Brenda un poquito de distanciarse De, ah, Dania entra a Capulco Short porque Brenda la mete, Brenda la comienza con Walter Luego con los otros productores Y bueno, eran hermanas, todo muy bonito Pero luego se distanciaron un poquito cuando Dania se volvió amiga de Maneli, de Acapulco Short Y como que Brenda ahí puso ahí como su distanciamiento ¿Qué sucede? Y esto sí me consta Peso Pluma aparentemente está saliendo con Dania Dania es muy inteligente Dania es muy de esas bravas Muy de esas, yo la quiero mucho Pero creo que hasta ya se me dio mi amistad porque le escribí para que me diera una entrevista Y ni siquiera me ha contestado Entonces resulta ser que Peso Pluma hace como dos meses y medio Cuando Dania estaba dentro de la Casa de los Famosos Peso Pluma le mandó ¿Se acuerdan como un día que todas las mujeres querían flores amarillas? Peso Pluma le mandó ese arreglo enorme a Brenda Zambrano porque a mí me conoce Y Peso Pluma invitó a Brenda a un concierto a Tabasco Y también le invitó a uno que tenía en Cancún A los cuales Brenda no pudo porque tenía unos compromisos Y ahora resulta que Dania Méndez, la ex mejor amiga de Brenda Está saliendo con Peso Pluma Dios mío, que es este cochinero No, pero Brenda sacó su jiribilla cuando dijo que le había mandado flores Justo el momento en que comenzó el chisme Brenda no está tan contenta Ya nos vamos, mañana seguimos con el chisme Gracias mi Gabo Los quiero, bye Gracias Joel Hasta mañana Hasta mañana Laura Reyes en la producción El ingeniero Iván en los controles Y ustedes pásenla muy bien Que tengan un martes espectacular Bye, bye Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Mx Mx